Hola, soy Jennifer Savage, encargada de negocios de los Estados Unidos en Uruguay. Esta semana celebramos el 245 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el Día de la Independencia es un día de orgullo y patriotismo en el que generalmente pasamos con nuestras familias. Julio es verano en Estados Unidos y nuestras tradiciones son hacer una barbacoa, bañarse en la playa o en el lago, y luego ver los fuegos artificiales al caer de la tarde. Este año, en lugar de nuestra habitual recepción aquí en la residencia del embajador, los invitamos a disfrutar de un show de fuegos artificiales con distanciamiento social en Playa Ramírez el domingo 4 de julio. Tenemos los dedos cruzados para que la situación con el COVID permita realizar la Expo Prado, ya que estamos entusiasmados preparando un fantástico pabellón de Estados Unidos para compartirlo con todos ustedes. Nuestro tema será sembrar, cultivar y cosechar, y reflexionaremos sobre las semillas que plantamos con los programas de educación, las ideas innovadoras que cultivamos a través del espíritu empresarial y el diálogo político, y las recompensas medioambientales y económicas que tanto los estadounidenses como los uruguayos cosechamos a través del comercio y la programación agrícola. Como dijo el presidente Biden, siempre hemos sido una nación con visión de futuro, que sigue luchando por una unión más perfecta. Dentro de cinco años, el 4 de julio de 2026, celebraremos el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Nos preparamos para una gran celebración. Les agradezco la hospitalidad y la amistad que Uruguay nos ha brindado a mí, a mi familia, y a toda la comunidad estadounidense aquí. Esperamos que disfruten nuestros fuegos artificiales el día 4 de una manera segura y socialmente distendida. Y esperamos verlos en persona en nuestra pabellón del Prado en septiembre. Feliz 4 de julio. Feliz día de la independencia.